A 24 horas del anuncio del ganador de la Palma de Oro, hoy en Cannes se entregó el palmarés de la sección oficial Una Cierta Mirada. El palmarés de la más importante sección paralela del festival fue dominado por el entrañable drama social La Historia de Suleiman, doblemente premiado por su actuación y con el premio del jurado. El presidente del jurado, el encantador canadiense Javier Dolan, entregó el gran premio de la sección a la china Black Dog, para la cual su estrella canina también recibió esta tarde la divertida Palm Dog por la mejor interpretación de un perro en Cannes 2024. Fuera de la sección oficial, pudimos aplaudir el trabajo de la cineasta mexicana Marintia Gutiérrez, presente con su corto, Ella se queda. Este trabajo es lo que amo y lo que amo es mi trabajo, así que lo hago con muchísimo gusto y más que nada como este honor de estar entre estas maravillosas personas, maravillosos cineastas que han logrado muchísimo y que es una súper buena selección. La curaduría es increíble. Los grandes invitados del día fueron el alemán Wim Wenders y el creador legendario de la Guerra de las Galaxías, George Lucas. No se pierdan mañana nuestra última cápsula desde Cannes con el palmarés de la competencia oficial.